Yo les propongo que trabajemos, que ha tenido también una evolución. ¿Por qué? Porque empezamos trabajando con software de código abierto, con Joomla, con Linux. También hay que plantear, a ver, trabajamos con Linux, con código abierto, que nosotros mismos podemos, o los expertos que tengan las unidades, que pueden crear, no es un software cerrado, sino abierto, o con Linux, que tiene sus ventajas, que también tiene sus inconvenientes. Así empezamos a trabajar nosotros, primero con un que se llamaba Mambo, luego Joomla, y ahora estamos trabajando, yo creo que vamos a trabajar definitivamente con ese, que es de Microsoft, sí, de acuerdo, pero es SharePoint 2010, hemos servido un hosting virtual, que ya lo tenemos, o sea, que lo estamos ya manteniendo, y eso ya está en un hosting virtual, en un hosting, de streaming, además, para Monteveria, y esta sería la página, en principio, en principio. La vamos a retornar, esto es un poquito, esto es una imagen, un poco cortada, pero bueno, ya sería, eso, de lo con 2.0, la red de documentación y medios de comunicación, medios de comunicación universitario español, o proyección interamericana, y como ven, bueno, aquí estaría, lo que comentaba el primer día, esos cuatro puntos, formación, investigación, producción e inclusión, o sea, los cuatro ámbitos de trabajo, aplicado a todo. Por otra parte, teníamos las redes sociales, que una cosa es relojón, que no se son, su implicación, su presencia, en el ámbito de redes sociales, que ya están, o sea, ya está presente en Facebook, en Hi5, en LinkedIn, en YouTube, y también, en Academia.edu, y aquí se ve, que son redes más académico-científicas, las cuales, como yo, que conociéramos, no vamos a entrar en esta versión, pero, como se ponemos la, como la relación con ustedes, ya les facilitaré más información sobre ello. academia.edu, de risa.net, 500.000, 700.000 investigadores de universidades, en este caso, europeas, fundamentalmente, pero no olviden que en Europa se estudia Iberoamérica, por lo tanto, hay relación con Iberoamérica a través de universidades europeas. Se trataría de hacer clic ahí, nada, ¿sí? También tenemos, ayer les hablaba de diarnet, o sea, un ámbito de alertas, cosas de ultimísima hora, ¿no? Ultimísima hora, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando esto lo hicimos, se presentaba el primer diccionario iberoamericano de cine, diccionario iberoamericano de todos los seres iberoamericanos, del cine iberoamericano, ¿no? Te aparece un artículo en El País, un pariódico de allá, no te parece que ni lo tienes, ¿no? Y has resultado de cine iberoamericano, un clic, un link, una liga al artículo. Pero, claro, imagínense que soy, que habría que estar actualizándolo, claro, permanentemente, ¿no? Porque siempre hipotiza de internet lo que es mismo ahora, ¿no? Pero lo puedo para que se hagan de leer. Bueno, eso aparece abajo, la página de bienvenida, importante, claro, que tenemos un video, un canal, un canal con plus media red uberdo, que ya lo conocen, claro, que está integrado en la red. Y el polo de documentación que tenemos, está integrado en la red. Y los portales que tenemos, está todo integrado en la red. España. Entonces eso afecta a España. Claro, a cada país, habría quien incorporando, también el canal lo podemos utilizar para todos los vecinos países, pero aquí tiene un ser escanal. La USLP tiene su canal. Por tanto, si se entra en el país, o en el lugar, o en la ciudad, o en la universidad concreta, se dispone del plenacorte. Ya que cada lugar tiene sus canales. Gracias. Gracias. Gracias.